Par en la mano, dícese de un programa de radio que se convirtió en el líder de su franja horaria. De 19 a 21, por Porterix. Ahora en Par en la mano, la nueva Bacon Cheddar MacMelt de McDonald's presenta la entrevista de la semana. Al menos, pero... ¿Cómo se llama? Una terna de los premios, de los premios Coscuario Award, que es dupla del año. Duca y Flavio podrían ser dupla del año. Fomi, pero bueno, no streamean en Twitch. Claro. ¿Hay que estar en Twitch? ¿Youtube no cuenta? Yo creo que sí, yo creo que sí pueden contar, porque es streamear. Recién te preguntaba, ¿hay que meterse en Twitch? Para mí no, porque no lo necesitan. ¿Qué estás toqueteando, hijo de putas? No, 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 hay uno que anda mal, me parece. Para mí ustedes no tienen perfil gamer o Twitch. Para mí no tienen RGB. Para mí, salvo Duca, ¿no? Que tiene su característica remera. Pero usted, bueno, ¿qué hace Duca? ¿Qué hace, perro? ¿Todo bien? Qué lindo verte. Sos uno de los tipos que... Aprendí que las veces que lo veo me da una sensación de placer, placentera. Gracias. Y ahora que conozco al cirujano... El cirujano es el cirujano. El apodo me agrada. ¿Por qué no me operó este hijo de puta en vez de que me operó que me hizo mierda? Este es grave, boludo. Este le abro el corazón y le digo, perá, hijo de puta. ¿Cómo está, Duca? Y bien. Del posoperatorio. Sí, mejorando. Ayer me jodí un poco porque tuvimos el programa. Sí. Y Flavio me ceba, ¿viste? Y me hace hacer... Ahora es culpa tuya, Flavio. Cosa... Flavio es un gran calentador de gente. Un chabón vive cebado y... Claro. La culpa es mía. Y Luquita, que para mí es el líder del futuro. El tipo más importante que va a tener... Después de Milley. Después de que Milley destroce todo. Y tiene... Pará, Duca, no politices la mesa. No, tiene derecho. Después de que Milley... Yo creo que Milley se ganó el derecho a destruir todo. Sí. Perfecto. ¿Se lo ganó? ¿Qué hace, Mariano? ¿Qué venís a sacarle la hamburguesa? ¿Qué pasa? Llévatelas porque ya me parece que estamos... Pará, Duca, ¿qué te llevaste y se pudrió todo? No, 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 no. Estás buena posta. ¿Con qué te enojaste, Duquita? Por todo. ¿Por todo? ¿Y por qué? ¿Cuál era el tópico? Me enojé con Boca, me enojé con River, me enojé con Independiente, me enojé con el fútbol y este me da manija, este hizo todo una editorial de River que... ¿Cómo te ensucia, por favor, Flavio? Es tremendo, aparte... Y nada, qué sé yo. Bueno, el líder del futuro. ¿Vos bien? Tranquilo, contento, porque para mí es un homenaje estar acá. Sos un gran deduca, de verdad, gracias por venir a ambos. Para mí, gran aparición. ¿Vinieron los dos, sí? ¿Empezaron este año juntos o el anterior? ¿Cuál es el Mundial? ¿Cuál es el Mundial? ¿Cuál es el Mundial? Ah, el Mundial. Porque la gente dudaba, Flavio, de que vos vengas a la radio. Sí. Incluso escuché alguna... Te escuché con Pablo Carrosa, que decía, no te invitan porque... No, acá estás. ¿O no? Sí, yo no dudaba. ¿Por el tiroteo con Parvolini? Sí, pero ya hay que saber dar vuelta a la página. Sí, lógico. Y aparte yo entiendo de saber también separar las cosas. Acá estamos en un programa... No, pero yo no tengo problema. ¿Por eso? Me juntaría con Parvolini. ¿Sí? ¿Cómo no me juntas con...? Sí, obvio. ¿Vos los tipos más de los que tuvo la comunicación de este país? Pará de chupar la... Siempre que vas a los lugares, chupá las medias, hermano. Estoy harto de eso. Y sale y me dice, mirá que lo que dije de Parvolini. No, 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 no. ¿Ves cómo me calienta? ¿Ves cómo me calienta el pico? Es un calentador de gente. Pero pará. ¿Coinciden con lo que dije? Sí, pero claro. Igual pará. Sí, pero también habrá que dos personas habladas, dos elogiadas. Es verdad. Si la atendrá. ¿Cuál fue el anterior? No, tirale al cirujano. No, tirale al cirujano. No, tirale al cirujano. Y te ponía contento ver al... No te conozco, hijo, que te entrego mi corazón para que me opere, boludo. Al corazón abierto, sí. Pero por supuesto, entrá vos de vestido excelente con el gordito de cirujano, operá. Y el cuerno es clavo, boludo. ¿Por qué creen que encontraron con el loco y el cuerdo? Ustedes evidentemente saben que están haciendo algo, que a la gente le gusta, que la gente sigue. ¿Qué creen que hay ahí? Es una buena pregunta. Yo creo que lo que hay es, primero, hacer algo en un horario donde no hay mucho. Totalmente. ¿No? Seamos sinceros. No es que había gente prendida en ese horario. La gente que está prendida en ese horario está para verlos ustedes. No es que si no te estuviese viendo a vos, estaría viendo a... Puede ser. Puede ser. También hay unas realidades que creo, chicos y chicas, que hay... Recién te levantaste, Boquita. No, no, estoy escucho atentamente porque de medios yo no sé nada. Entonces a mí me gusta aprender, ¿viste? Escuchar estas preguntas, las respuestas, de los horarios, de... Qué viejo que estás. No, yo soy... Yo tengo 100 años. Cada vez te veo más viejo. Sí, bueno. ¿Querés tocar? Pero pará, viene... Pará. ¿A ver dónde está de durar? ¿No? Ah, no se puede... Poneme el límite que... No, no. No, no sé cómo es. Decile que acá te estás en posoperatorio. Sí, el boludo piensa que todo joda. En 20 días está renovado, Duquita. Sí, o no. No, no, en 20 días todavía. ¿No? No. Ay, Duque. Todavía van todos los días a hacerle una curación. ¿Sí? Sí. Dos veces por día. Tengo una herida abierta que está drenando. Pero no hablemos de eso. ¿Qué era la pregunta? Eso, eso. Lo de la noche, lo de la noche. Un horario. Bien, Duca, estás manejando vos, boludo, estás manejando. Dale. Sin pelotudo. No, no, es un tipo inteligente. No, boludo, es que el día que termina la cirujana. No, creo que hay también una buena parte de la población mundial muy sola en algunos horarios de la vida. Vos durante el día la podés caretear, vas a visitar a alguien, te vienen a visitar, mirá la tele, hay mensaje, hay un momento del día donde mano a mano hemos quedado. Y la neurosis empieza a jugar un papel bastante preponderante. La pandemia profundizó mucho esto y creo yo que me doy cuenta por los mensajes que mandan que hay un montón de gente que encontró un lugar donde escuchar cosas y divertirse como primera medida. Y después una manera distinta, ni mejor ni peor distinta, de hablar de fútbol, viste, porque los canales de deportes últimamente habían o están medio aburridos, viste. Todo lo mismo y... El tono quedó medio lejos ya, decís. Sí, medio lejos y ver gente discutiendo de saco, viste, es raro. Ya quedó... El otro día vinieron los hermanos Edul. No, Poca. Va a ser un quilombo, claro. Viste cómo empezaste hoy, ¿qué le ponés? Eso es impresionante. No, esto le meten... Eso a la noche me lo tenés que dar en casa, me tenés que venir y darme uno de esos, para pegar la cabeza contra el techo. Ah, por el arranque del drama. No, viste, me encanta, eso lo miro todo el día. El gorro es muy bueno. El gorro es bueno. Captain. El arranque, boludo, es apoteótico, es una cosa para pasar todo el tiempo como si fuese un himno nacional. Pero no tiene nada el mate, ¿eh? Viste, estás deprimido. Es natural. Esto es porno. Es medio porno. Sí, es medio porno. Es medio porno. Es medio porno. Pero porno barato. Es el porno de... Capitán. Sí. ¿Por qué dice Capitán aparte? Capitán. En casa. El otro día vinieron los hermanos Edul y hablamos justamente de lo aburrido que se transformó el Boca River en la televisión. Que en definitiva es lo que manda porque los números mandan. Pero ustedes encontraron como otra forma de abordarlo desde otro lado, también siendo representante de... Bueno, vos lo podés saber con qué es de Boca, pero de Independiente y de Racing. Y una vez que salieron de ese sistema, ¿no pasaron a ser parte de otro sistema? ¿Y del cual es difícil salir también? Puede ser. Puede ser que sea otro sistema. Pasa que medio que ustedes ponen la regla en ese sistema nuevo, ¿no? Claro. A mí lo que no me gusta mucho es el tener que ver hoy de quién se puede hablar, porque no sabés con quién cerró el que está por arriba tuyo. Y como es todo tan cambiante en los medios, en la política, a mí me ha pasado de estar en lugares donde hoy había que pegarle a la matanza y a la tarde se amigaron con la matanza y había que decir que la matanza era Zurich. Y es difícil, ¿viste? Porque... Pero también creo que no te piden tanto. Hay veces que hay algunos que... Que exageran. Y, ¿viste? No te piden tanto. Nosotros laburamos en los medios y tampoco es que te vienen y te dicen... Hay sugerencias, hay date cuenta, pero hay algunos que se la toman toda. Sí. Te habían dicho un besito, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, así estamos, yo qué sé. Por suerte, para mí es positivo todo esto que está surgiendo de las nuevas plataformas. De medios alternativos. Sí, 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 sí. ¿Y cuánto acceso te da el medio alternativo a todo? ¿Cómo? Claro, porque en algún momento el embudo de no tener derechos, ¿no? Se va a empezar a... Sí. Pero se va a abrir para mí. Sí, para mí va a haber un momento donde van a empezar a... Bueno, tal partido se va a transmitir por Vorterix, yo qué sé. Y van a hacer la previa acá. Porque... O va a quedar solo para los eventos la televisión. Para mí también. Que es un poco lo que está sucediendo. Sí, sí. Bueno, les doy una... No sé si es una primicia. A partir del año que viene con esto del AFAID, que es un tema que hasta se puede criticar, van a poder ver por la aplicación aquellos que paguen... Sí. ...por partido, el partido por el celular. O sea, eso hasta... Partido de selección. Argentina. Al jugar Argentina-Ecuador, vos pagás 3 dólares y lo ves por el celular. Ahora también igual. ¿Cómo haces ahora para verlo? Y con la aplicación de Flow. No, pero tenés que tener Flow. En otros países no hay Flow, por ejemplo. Ah, internacional decís vos. Claro. O sea, van a hacer los derechos abiertos. Pero pará, vos me decís por Flow. Pero tenés que haber comprado Flow para poder verlo. Si no tenés Flow, no hay manera de poder verlo. No es que hay una aplicación de la Copa de la Liga, de no sé qué. No, no, no. Y acabas a tener que tener el AFAID. Acabas podés comprar... Claro, tenés que tener el AFAID y después comprar los partidos. Claro. Yo creo que es una especie de avance. A ver, a veces nos pasa que estamos viajando y no tenemos cómo ver los partidos. Yo, ¿te acordás de las vueltas que di para ver T-Sport en Qatar? Sí, que no coincidió uno. Porque aparte Flow no lo podés ver afuera. Va, tenés que hacer una manganeta. Tenés que arrancar el auto con los cables. Pero sí, también está lleno de aplicaciones que saltean. Yo miro Fútbol Libre, por ejemplo. Claro. Ya me cansé. Hasta me cansé de... Quiero ir a Fútbol Libre para que no... Como una rebeldía, ¿viste? Una pequeña rebeldía es una pavada. Una pavadita, así, total. Después pago el Flow, pero pongo Fútbol Libre. ¿Qué haces, Duca, bien? Escuchando, aprendiendo. ¡Qué burlón que sos, Duca, por favor! No, boludo. Te hacés el boludo y sos... No, no, el Flow y todo eso. ¡Qué burlón que sos! Hoy me desperté, boludo. ¡Qué burlón que sos! ¡Qué burlón que sos! Duca en el Sailor. ¡Qué burlón que sos! No, a mí yo me desperté de la mañana y pensé en Flow. Carajo, no importa, Flow, boludo. ¿Hay alguien que piensa en Flow? Bueno, vos debieras pensar porque te quejás todo el tiempo en los programas de que nos cobran mucha plata, de que nos cobran mucha plata. No, es que yo pago 20 lucas. Digo, ¿20 lucas de qué? Para ver a Niembro envejeciendo. Pará, no, por favor. ¿También no puedo hablar tampoco de Niembro? Sí, Duca. Póngame una cartelera con todo lo que está... Habla de una lista. Sí, habla de una lista con todo lo que no se puede nombrar, boludo. Esto no se puede nombrar, Duca. Pará, después vamos a empezar algo. Que te cobran 20 lucas para ver a un tipo envejecer y hablarte de ser los sanjuaninos, boludo. Hace un ratito estábamos a punto de entrar y Duca me pregunta serio, ¿viste? Sí. Flavio, ¿esto dónde estamos? ¿Es el sistema? ¿No es el sistema? Dice, no sé. Y yo digo, ¿qué entiendes? ¿Viste cuando no entendela? Me dice, pero lo que vos haces, lo que nosotros hacemos es existencia, es contra existencia. Somos un nuevo sistema. Digo, Duca, entrá y divertí. Si lo piensas, buena onda. No, no, no. No, no, quiero aprender, boludo, lo que viene. Porque la velocidad como que está cambiando todo. O sea, un montón de gente está envejeciendo más rápido de lo que el tiempo declara. Y hay toda una nueva generación de pibes, por suerte, y pibas, que están cambiando el mundo. Y a mí me interesa, antes de morir, tratar de vislumbrar ese horizonte. ¿Hacia dónde? Claro, ¿a dónde va a terminar esto? Y siento que está terminando con toda una generación de hijos de puta. Y me parece extraordinario. Y arrancará a otra generación de pibes. Y arrancará a otros, crearán nuevos hijos de puta. Pero en un combate mucho más moderno, más rápido, donde se va a eliminar más rápido al que no sirve. O sea, yo conviví con gente que veía en las imágenes, en la tecnología de mi época, durante 40 años, boludo. El mismo tipo. Digo, Luquita lo va a exterminar a todos dentro de dos años. Después va a venir el que extermine a Luquita. Y así sucesivamente, a una velocidad... Ah, vos decís que más rápido. Claro, no puede estar 40 años. Claro, boludo, eso no va a pasar. No puede existir F90-15 años, boludo. Nadie va a concentrar tanto poder en una sola persona durante tanto tiempo. No va a existir el nuevo Tinelli porque el poder no va a estar tan concentrado. Ayer lo vi a las 6 de la mañana cuando llegué, ¿viste? Porque nos rompió el orto, Tineri. Sí, de vez que Tineri nos rompió. Con alguien tenemos que perderlo. ¿Por qué? Y hizo como 15 puntos de rating, boludo. Y dije, a ver qué es. Gasta un poco más que nosotros, Tineri, por favor. No, no, bueno, yo acepto las derrotas. Y el tipo estaba con el pelo blanco. ¿Se puede hablar de Tineri o todo? Sí, puedo, puedo. El tipo estaba con el pelo blanco, boludo. Como Cornelio Saavedra en 1816. ¿Qué es esto, boludo? Con la misma presentación de hace 34 años, boludo. ¡Chiquitito, baby! Y los mismos bailarines. Ya el casting es malo porque las chicas ya no eran tan lindas. El estudio era más chico, dijeron. Todo era más chiquitito. Y dije, ¿por qué? Tineri compartí dos cosas. Ser conductor de televisión. Y presidente de una institución. Y presidente de un club. ¿Conductor de qué? Conductor de programa. ¿Cómo que no? Hay que reconocer que el tipo en su momento rápidamente rompió una barrera. Ah, hombre, sí, hombre. Sin duda. Pero alguien tendría que haber aparecido rápidamente para romper esa barrera. Entonces generás debate, generás algo distinto. Y podés enseñar algo, boludo. Bueno, pero yo creo que eso es parte de la evolución de todo. Pero no pasa. Sí, terminó pasando. Es el tiempo histórico que te toca vivir, boludo. En el momento donde alguien, cuando Tineri construyó ser Tineri, duraba más. Ahora dura menos, Duca. Está bien, pero el muchacho de acá, y no es para ponderar, no hace como hacía la show match. O sea, lo hizo, le fue bien y cambió. Lo hizo, le fue bien y cambió. Lo hizo, le fue bien y cambió. Está bien, pero durante años fueron ellos dos. Ellos dos que competían en... Uno se reinventaba más y el otro... Bueno, Tineri se reinventó bastante. Yo creo que las nuevas generaciones... Pero lo que pasa es que duró mucho su última etapa. Es su gran deuda. Hace Bailando por el Suenio de 2005. Para mí el problema de Tineri fue cuando se creyó que es fachero. El Tineri feo era espectacular, el gordo con los lentes. Sí, sin operaciones. Cuando empezó, hubo como una mutación. Sí, lo cagó la Copa Libertadores. Es un buen. Lo cagó la Copa Libertadores. Lo cagó la Copa Libertadores. Ahí se empezó a operar. Pero se empezó a operar, es otro tipo. El Tineri feo era un personaje carismático. Claro, era querible. Claro, el del barrio. Era querible. El del barrio. El pibe que era el número 8, boludo. El otro día vimos un... No, lo vi en Boca Nacional de Medellín. Mirá. En Miami. ¿Estaba Tinelli? Mirá, tú Tinelli. Qué jugador. Dije, qué espanto, boludo. Cuando miré, vi a las 6 de la mañana ayer la presentación. Dije, qué espanto, boludo. Igual está un poco mal asesorado para mí últimamente. Está un poco mal asesorado o no contesta o no hace caso. Este es el pelo blanco. Éguita rápida. No, boludo. Pasa que hoy Tinelli entró en la etapa de simarcelismo total. Sí, ¿no? Sí. Lo hace años. ¿Sabés que lo habrá matado? El simarcelismo lo habrá matado. Sí, bueno, pero pasa que le pasa a los... A los number one. Es a salguita rápido y con poco talento, con poco producto y a salguita rápido y listo. Para mí es eso. Para mí él tiene deseo de volver a ser Hugo, boludo. Hugo era fachero, canchero, gracioso, hondero. Y ahora Hugo se encuentra... Hugo Bolívar. No, él no. Él quiere ser Tinelli. No existe nada. He wants to be Tinelli. Sí, para mí no debe haber momento donde Tinelli, por ahí sí lo piensa, pero no debe haber momento donde realmente Tinelli se predisponga a ser un ciudadano común. Él quiere todo el tiempo estar... Y puede ser difícil, Flavio. Pero llega un momento... Correte. Debe ser difícil. Duca, ¿cuál fue el jugador independiente que más insultaste en tu vida? Uno se llamaba Guadalupe. ¡Uh! ¡Buenero Guadalupe! ¿Peruano era? Puede ser peruano, ¿eh? Fue una cosa, pero una cosa... ¡Uno alto! Sí. Es una cosa como si jugara a mi hermano un independiente, ¿viste? Lo que lo puteó, o sea, no puede jugar. ¿Entendés? Lo reputía a Guadalupe. A Torezani, le hicimos un muro, le hicimos un muro a Torezani porque lo fuimos a buscar al vestuario y rompimos todo. Entonces se hizo un muro para que no pueda pasar mal la gente, la hinchada. Se hizo el muro a Torezani. Que en paz descanse. Sí, claro. Es verdad. Qué sé yo. Y los de ahora no voy a la cancha, sino los puteadí en arameo, boludo. Pero ya, para mí todo terminó. ¿Qué? Para mí todo terminó. Son muy apocalípticos, Duque. Todo terminó. Apocalipsis.duca. Falta, ¿sabes lo que falta? Presi.apocalipsis.duca. Claro, que hablan de flow y toda esa verga. El día que Messi diga no juego más se acabó todo. Les aviso a todos, ¿eh? No. ¿A todos los que están...? ¿Se terminó todo? ¿Por qué? Porque se terminó. No hay más nada. Pero si no juega más. Pero oíste que están así, que están alargando la otra. No, me refiero. Están alargando la otra. No, no, pará, pará. No, qué duro que son. Cuando juegan en la selección, sí, cuando juegan en el Inter de Miami, a vos te importa. Tienes razón, Flavio. Qué mentiroso que es. Qué pedazo, hijo de... ¿Cómo vas a buscar las marcas todo el tiempo? Eso es un blef, foder. Yo me bajé de Apple TV. No te puedes entrar en eso. Yo te digo la verdad. Para mí, cuando juega en la selección, sí. Ah, perro, pará. Perro, vos no. Me tiene que gustar lo que le gusta a ustedes. Perro, vos sos un hombre de fútbol. Vos sos un hombre de estudiante. No me pedí bajo. No, no, de las Copas Libertadores. Te comiste el blef del Paris Saint Germain. Nos lo comimos todo. No, no vi en Paris. Ahora yo, Paco, la MNS. Pará, todavía mirábamos el Paris, la Chávez y la Gana. Qué pedazo, hijo de puta. Nos comimos ese blef que fue extraordinariamente una mentira más grande. Sí. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora esto, no. La camiseta rosa. ¿Qué pasa con la camiseta rosa? Los jugados, pará, pará. Los negros que se corren para que él pase. No, no, no. Hace poquito estuve ahí. ¿Qué? No agotan las entradas, eh. ¿En serio? ¿El Inter Miami no agota? Y pará, pará, no lo digo en pos de desmerecer a Messi. No, no, no. Lo digo en pos de que hay algo que no se puede construir tan... Sí, pero si vos le cobrás 140 dólares la entrada... ¿140 dólares la entrada? Claro, es como que acá valgan 100 lucas. Escuchá, el otro día mi suelo quiso ir en Nueva York. Sí. 800 dólares, la más barata estaba. Yo te digo, 140 la más barata en un partido como local. De visitante debe salir eso porque debe haber menos espacio. Para aportar eso, claro. La pregunta... Pero no puede... A veces nosotros nos creemos que se les caen los dólares en el bolsillo. No. La crisis es en todos lados. Que obviamente se sienta menos allá. Pero 140 dólares es mucha plata. Olvídate. Y no los pagan. No está lleno. 140 dólares está una entrada para la Argentina. 100 lucas. Mira, 250 la garpe en la popular al lado de la 12 de Miami. Dice Baku de Aorus, por ejemplo. ¿Viste? Mirá. No pago 250 dólares para ver a los negros correrse y que Messi pase. No, pero eso que está diciendo yo no lo suprigo. Pero para vos, si querés para mí, has arreglado. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Si el número 3, había un número 3 el otro día que se corrió, boludo. Nosotros no compartimos eso, dice Duda. ¿De qué? Creemos en una liga competitiva. Pero no, boludo. Igual para todos. Yo estoy con Duka. Yo estoy con Duka. La liga, no, hasta ahora no ha demostrado nada. Duka está, boludo y saco, a lo corro a Messi. O sea, Messi es un generador. ¿Qué? Yo estoy con Duka. Yo estoy con Duka, Mariano y no te voy a... Messi, después de las armas, después de la droga, después de las armas, después de la droga y no sé qué más, y del litio, es el generador de Guita más grande que hay. Ah, y duro. No me vas a vincular a Messi. ¿Cómo te dicen? Gusano ansioso, te morí por ser muera. ¿Qué pasa? Pará que termine de hablar. Arrancá diciendo que Messi es el generador más grande después de tal y tal y tal. No, no, yo te hago una introducción. Es verdad, era verdad. Yo te creo un mundo de sensaciones, ¿no? De esta mesa, ¿quién es el que dentro de 10 años va a ser hiper millonario? Luquita, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, Luquita, dentro de 10 años vas a hacer... Si no se sigue comprando remeras de mierda. No, eso no pega, no aplica a la guita que tiene. No empanta, no empanta. No aplica nada, aparte con las marcas que tiene. Luquita, vos vas a hacer de nosotros... Este también. Este es muy ambicioso, pero escuchá, ¿sí? Le gusta la guita a Mario Caracay, chequeo, 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 que no McDonald's. ¿Pero por qué esa teoría? Lo olvidaste, lo olvidaste. ¿Le gusta la guita? Lo olvidaste. Se desespera, orío. Pero se desespera es una cosa... Qué mentiroso. Iba a decir una barbaridad, pero no estamos a las 12 de la noche. Luquita. Nachito, ¿te puedo mirar algo al aire? Esta nota me la subís a mi canal. ¿Quién es Nachito? Él es el operador de video. ¿Recorda todo? ¿Escuchas esto del otro lado? Sí, escúchame. Editor de video. Está escuchando todo. Está escuchando el programa, Doquín. Bueno, Luqui. Hay que cortar un par de cositas, nada más. No, no hay que cortar nada. No me generaste, no me voy, no te quiero generar un problema. Hablaste muchas cosas. A mí me gustaría un mundo en donde podamos hablar todos y... Si estás siete horas hablando del programa, mirá que no va a pasar nada. Luquita, vamos a convenir que dentro de diez años, Luquita, lo vamos a poner. Yo te voy a poner el número. Luquita dentro de diez años ya tiene cinco palos verdes canutados. Mirá. Vos decís, Lucas. Sí, perfecto. Ahora, la pregunta es, si tuvieses dos mil palos verdes, ¿para qué te sirve? Y no, no. A Messi. Pregunta esta, lo que me... No cuestiono el más grande futbolista que vive en mi vida junto a Diego. Renunciar a ser capitán. Renunciar a sacarte la diez para ir a un club de verga de... ¿Pero qué querés que haga? Para hablar con ese... Pero te pregunto, ¿para qué lo debatamos? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al otro, a Diego. A Diego no le sacaba la diez. Pero no tiene... Ah, bueno, no tiene la diez porque la tiene el... No, 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 te estoy hablando ahora. No, habla de PSG. Ah. Te voy a hablar de resignar... Duca está indignado porque... Lo que resignamos por el mundo capitalista. O sea, ¿qué está dispuesto a resignar, Luquita? Adentro Miriam Bregman. No seas, boludo, pero no lo lleves para ese lado, boludo. Está bien, Duca, lo entre. Dale, Miriam. No, porque no se... No, 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 no. Tengo un departamento... Tengo un departamento... Dale, Miriam. Nico no es Duca. Tengo un departamento de un palo verde. Altamira, dale. Tengo un departamento de un palo verde, ¿está bien? Sí, sí, Duca. Tengo tres autos. Todo heredado, Duca. Tengo diez trabajadoras sexuales para que en cualquier momento... No, no, Duca, eso es en serio. Tengo un departamento de un palo verde. Pero eso no. No se puede. Y todo no se puede, Duca. Algunas y otras cosas no. Pero no es legal. Nico del Duca. Depende de dónde las tenés. Está bien, hagámoslo. Dale, hablemos de vos, Quiero Río. ¿Cuánto tiempo tío más córner? Volvamos a Tinelli. Volvamos a Tinelli con el pelo blanco. Sí, que estaba bueno lo que estaba diciendo. Yo te entiendo lo que decís. ¿Vos decís que no te gustó lo del PSG? No. Yo te digo, Messi hace una conferencia de prensa en Barcelona llorando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No me quiero ir, no me quiero ir. Este es mi lugar en el mundo. Yo quiero jugar acá. Es el mejor club del mundo. Soy el mejor del mundo. Quiero jugar acá. Sí. Pero me tengo que ir. Y además de que me tengo que ir, me tengo que sacar. La cinta de capitán y dárselo a un brasilero que juega de 6. No. Pará, pará. ¿Cómo que no, Luquita? Pero estaba el amigo y le dio la 10 a... Muy bien. Al 10 me la tengo que sacar y se la tengo que dar a Neymar que nunca ganó nada. Sí. Y los penales no los pateo más yo. Bien. Ese renunciamiento. ¿Cuánta guita vale, Luquita? ¿Vos decís que fue por Guita ese renunciamiento? No. 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 Messi llegó a París y dijo, che, boludo. Yo quiero plantear otro escenario. Pregunto en serio. A ver, este es el escenario. Me llama la atención. ¿A dónde fue a jugar Messi? Al PSG. Sí. ¿De quién es el PSG? Exactamente. ¡Dempleo! No. ¿Quién era ganar la Copa del Mundo, boludo? Bueno, eso es un aditivo que metés vos. Yo ahí no me meto porque... Se puso la capa y si le daban se fue. No, no, no. Se metió dentro una mezquita. Sí, sí. Dejé que, dejé que. A Kilian la podía ganar a mí. A Kilian también lo pudo haber ganado en la última pelota. Y metió a dos bolos. No, no, tres. Y en la última pelota... ¿Y quién ganaba si ganaba Kilian? También ganaban ellos. Bueno, entonces es un debate que está equilibrado. Yo te vuelvo atrás. ¿Cuánto vale entregar la cinta, la capitana, los penales y los cosos? Bien, ahora, ¿cuánto salió que en vez de terminar en el Barcelona, en Boca, en River, en Newells, vaya a jugar de Rosa, que no tengo nada. Estoy hablando de fútbol, por eso digo Rosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque nunca, nunca, o sea, nosotros jugamos acá, ¿no? No, podría jugar... Algunos de chiquitos, para, algunos de chiquitos, usted en el campito, dijo a mí, dame la Rosa. Yo elegía Sport Boy, este chico. Ya lo dijo, ¿te acordás de... ¿Qué es Sport Boy? Ramón Díaz, que dijo... ¿Rosa es? Ah, qué linda. ¿De Rosa? Sí. Bueno, ahora resignás todo de nuevo, otra vez por la... Para mí ahí hay dos temas. Hay dos temas, Duca. Hay mucha plata. Quiere vivir tranquilo también. Ya se aburrió jugar a la pelota, Duca. Aparte, Duca. Salió campeón del mundo. Pero a mí me gusta el debate. Se cansó de los boludos como yo, que lo criticaba. ¿Qué es lo que yo planteo? Totalmente. A mí explícamelo, y me convencés si tiene razón. Salió campeón del mundo. Sí. Salió campeón de todos. Es prácticamente, inapelablemente, el mejor jugador del fútbol de la historia. De todos los tiempos, sí. Ninguna duda. Y ahí dice, me voy a vivir a Miami, tengo todas las marcas que me gustan cerca, la playa... Antonella Contenta, Antonella Contenta. Hago 150.000 goles por partido, y juego a la pelota. Coincido. Pero es un animal competitivo. Ya está, ya no lo es más. ¿Vos decís que no es más un animal competitivo? No lo es más. No lo es más. Pará, pará, esto me lo... Lucas, ¿me lo cortás? Lucas. Lo que acaba de decir... Nacho, Nacho, Nacho. Nacho, Nacho. Lo que dijo el mexicano bonito, Nacho, que no es más un animal competitivo. Si salí de plano, no se escucha. Andrés, te pido, por favor, que cumpla de plano. ¿Cuántos años? Un año que estás en la tele con el microdófono. Nacho, pero es como que lo mismo con el culo. ¿Qué querés que compita? ¿Qué querés que juegue a la payana con los compañeros? Ganó todo. Lo próximo que tiene a nivel competencia es la Copa América. Y la Copa América la ganó hace dos años. O sea, que el partido que hoy jugó Djokovic, no sé si lo vieron, que ganó todo, que 23 grandes lagos. Y no es lo mismo. ¿No es lo mismo? No tiene la diferencia que tiene con sus históricos rivales, Messi con los otros, que Djokovic con los otros. Aparte, es un deporte individual. Claro, pierde Djokovic y no se entera nadie. ¿Qué es que se va a poner Djokovic a jugar al padel, boludo, mañana? Y que se vaya a jugar al padel, esto es lo mismo, ya está. A mí me gusta. Me perdí, perdóname. Y boludo, ¿qué hay después de Djokovic? O sea, se retira del tenis profesional, ya está. Pero Messi no se retiró. Bueno, pero ya salió campeón del mundo. Para vos es como ir a jugar al padel. Sí, totalmente. ¿Y qué pasa si él en su cabeza dice, bueno, pero ya gané una, ahora quiero ganar dos? No, final. No, ya está. Es para decirle... Es la frase, ya está cuando termina. Ahí terminó. Ahí lo supera en todo, ¿eh? No, ¿y qué está diciendo aparte? Se va a jugar al PSG por Qatar y se va a jugar a la MLS por Estados Unidos. Yo te juro por Dios que creo que la parte más importante de los últimos años respecto al campeonato del mundo es que Messi se decidió que iba a hacer cualquier cosa para ganar el Mundial. Y cualquier cosa es también entender el negocio. Estás tocando, estás bordeando. Para mí no va a llegar a... Pero pará, y lo digo, pará. ¿Por qué? Está bordeando. El mundo. Para entender que Messi... Que Messi dijo que hay que hacer para salir campeón del mundo. Exactamente. Y salía Mbappé si el Dibu Martínez no tajaba esa pelota. Boludo, no es. Y además para mí... Pará, 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 pará. Y voy a ligar otra. Pará, pará, pará. Hay dos mil personas mirando. ¿Por qué hay dos mil? No, hay dos mil. Hay mucha gente mirando, Duca. Vos fuiste dirigente de un club. Sí, más o menos, sí. Vos fuiste dirigente, presidente de un club. Sí, sí, sí. El más grande del mundo, sí. Ahora, vos... Para mí, para mí el más grande del mundo. Está bien, me parece perfecto. Vos me vayas a decir que... Pará, pará, ¿de qué te ríes? Pará, 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 pará. Sos un hombre de renombre. No, no, pero esto no le causó lo mío risa. Le causó que dije el más grande del mundo. No, no, estaba viendo... Pará, Andrés. No, no, no. No, no, no. Me imagino, ven y sobrame el corazón. Andrés. Andrés, te estás cagando. Pero es normal que se ríe. Sí, sí, sí. No sabés lo que venga a armar independiente. Sí, sí, todos mis amigos, muchos amigos muy cercanos son independientes. Entonces, te voy a cariño. Independiente, yo te lo voy a explicar. No, 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 no. No, porque estés cayendo de lo mismo. Independiente, no, no, no. Ya sabemos lo que sentí por independiente. No es un sentimiento, es un dato de la realidad. Independiente, durante muchas décadas, junto con el Real Madrid, fue el club, los dos clubes más grandes del mundo. Cuando decís muchas décadas, te referís a cinco años. No, 70, 80. No, no. El mediocampo es independiente. Burruchaga, Justi, Marangón y Bochini. No lo vio nadie, Duca. Fue el cuadrado mágico más grande. Fue el cuadrado mágico más grande. Me encanta porque venís a hablar de los medios modernos. Te voy a hablar de Burruchaga. Barcelona, no, duca. No, duca, hay gente mirando que sabe. Lo que lo veía en el gráfico. Sabés que hay libros, sabés que podés agarrar Google y mirar, boludo. Pará. No me dan calentado. ¿Qué me estás queriendo decir? No, boludo. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Inletrado? No, pero pensá que los pibes no leen. Los pibes están todos los días. Los pendejos creen que todo lo que pasó anterior a su nacimiento no existió. No, no, sí. Por eso miran porno todo el día. Créemela, claro. ¿Cómo? ¿Vos querés volver? Es que no sé cómo vuelvo. Y a preguntar. Algo de Messi. No, yo estaba diciendo que... Igual fue la reunión con Fotebeca. Cinco páginas, siete páginas. Yo lo que digo respecto a... Amo al perro, boludo. A lo que vos decís, que Flavio estaba bordeando, que si la pelota de Mbappé no entraba, uno no arregla que la pelota entre, que salga. No, no, no. Eso no hay duda. Lo enseñó Grondona. Tiró el centro, pero no cabe ser. Pará, igual yo lo que digo es... Pero creo que al nivel de esa final es lo que pasa en el perdido. A eso me refiero. Obvio. Estoy de acuerdo con él en que... Pero vos vas empujando, vas como generando. Tienes que generar las condiciones para que suceda. Exacto. Eso se generó. Ahí está, eso es un muy buen relato. Pero vos te están queriendo explicar lo que hiciste en el 2002, Ducate en Seiler. No, no. Eso es un muy buen relato. Eso es un muy buen relato de un periodista preparado. Bien. No de un ignorante. Acabas de decir una línea que ojalá la tendrían que repetir al aire. ¿Cómo dijiste esa línea? O sea, hiciste una síntesis de lo que sucede y que la gente no lo entiende. Claro. ¿Entendés? La gente cree que las cosas pasan porque pasan. No pasan porque pasan. O sea, no te sacás la 10. ¿Lukita? Luquita, si vos tenés la 10 de Messi. Sí, decime. No, vamos a tu mundo. ¿Quién fue? ¿Riquelme, el más grande para vos? Y sí. Bueno, vamos a hacer un juego imaginario. Sos Riquelme. Soy Riquelme. Luquita Rodríguez, el mexicano bonito, el conquistador del futuro. El Riquelme. Sí. ¿Quién te saca la 10 de la espalda? ¿Sabés qué? Para mí, quizás peco de imbécil, pero para mí simplemente llegó y estaba su amigo usando la 10 y dijo, quedátela. Realmente creo eso. De verdad te digo que... En ese detalle yo creo lo mismo que vos. Yo creo que... O sea, que Nike... Sí creo que nuestra Soriana haya ido ahí. Nike. ¿Tenemos Nike acá? No. Bueno, Nike, una de las primeras empresas de los deportes mundiales de la historia. ¿Vieron la película, no? Sí. Bueno. Buenísima. Dijo lo mismo, que use la 10 y la 30. No vamos a hacer negocio con esto. Y la verdad es que ahora que lo decís, siento que quizás existe esa línea... Pero Nike era PSG. Hasta este momento, te juro por Dios, a veces volvía la 30, la vamos a vender la 30 de nuevo. Y Messi y Zadidas. ¿Cómo? Messi y Zadidas. Está bien, pero la camiseta la venden. Y Neymar era el 10. Sí. Ahí está. Y volverle a poner la 30 a Messi, ¿cuánta camiseta facturó? De verdad te digo, hasta que dijiste esto, yo siempre pensé que era como... Que era un acto de bondad. No, un acto de bondad. Boludo, juego junto con Germán. Sordi Kelme, no te olvides que es Sordi Kelme. Soy... O sea, Sordi Kelme dice, toma la 10. Sordi Kelme, juego con... Se la da la barra barrena. Juego con Germán, 10 años de un lugar, sigo mi carrera en otro lado, se va Germán y llego y en ese otro lugar Germán tiene la 10. Y llego y no voy a ser tan chupapija a decirle, ahora la 10 me la vi. Lo conozco hace 10 años. Para mí el tema de la camiseta es... Igual puede... Tiene lógica lo que decís. Tiene más lógica la idea de pensar, che, se van a vender muchísimas camisetas detrás de esto. ¿Por qué no va la selección mañana que jugamos con quién? Jugamos mañana con Paraguay. Con Ecuador. Con Ecuador y le dice, usala vos... Tagliafico la 10. Hoy me voy a poner la 13. Ah, muchacho. Es todo guita. Mucho guita. Y entonces yo le pregunto, Luquita, dentro de 5 años, ¿cuánto va a valer que vos cedas algunas cosas cuando todos te den y te den y tomás mil, tomás dos mil, tomás tres mil y hacés switch men? ¿Vos qué decís? ¿Por qué? Que creo que hay que ser más... Tener convicciones más que tengan que ver con la naturaleza de dónde venís, a lo que te dedicas, a lo que haces. Yo creo... Y ahí me voy a poner el lado de eso. Te va a dar una pregunta. ¿No te hubiese gustado un Messi con la camiseta de Rivero de Boca los últimos dos años acá en la Argentina? Pero eso no tiene que ver con los principios que tienen. Messi puede no tener ganas de jugar en Argentina, boludo. Ok, pregunto porque no sé. Se pagaba la deuda externa con esa idea. No, ¿Cómo? ¿Qué? ¿Nunca? Yo sabés que le banco a Messi que nunca dijo algo así como... A mí no me gusta cuando los jugadores dicen yo voy a terminar mi carrera en tal club. Y después ni bola. En cambio, Messi nunca dijo yo voy a volver a Newble, voy a jugar en Newble. Entonces, en ese caso, que haga lo que quiera. Se le pide demasiado el protagonismo. Cuando los hinchabocas se enojaban con Tevez porque se fue y se fue. Es un señor, Tevez, que nadie conoce, que solamente unió a Newble Boca y tenía ganas de esa china. ¿Qué es tan tranquilo? Me quiere una china. A mí me parece... Ahí te la puedo discutir. ¿Por qué? A mí me parece con Messi que también... O sea, Messi podemos hablar con el bolsillo ajeno y todo. Messi, desde los 11 años o de los 10 años, que es una máquina de generar plata. Entonces, el pibe, desde... Pensemos nosotros con 10 años. El pibe de los 10 años que en su círculo, en su rodeo, es todo... Guita, 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 guita. No la podemos generar para acá, a eso. Bueno, yo dije que para mí lo tenía que traer la AFA a jugar acá a Messi. Hagamos la deuda externa con Messi dos años acá, les aviso. Claro, pero la AFA pone la centrada. Es justo imprimirle la responsabilidad a Messi. a Messi se la sabe. ¿Qué culpa va a traer Messi? Que haga lo que se le cante el culo. Que se le cante el culo que haga Messi. Yo estoy debatiendo desde los 8 millones de argentinos que Messi nos dio alegría que salieron a la calle, del mundo, lo que dicen ustedes, logró. Y Argentina, ¿qué nos vamos a quedar solo con eso? Y todos los demás se llenan. Los Qataríes hicieron un mundial, los estadounidenses van a armar tres campeonatos. ¿Qué querés hacer? Más inteligencia desde acá. Más inteligencia desde acá. Vamos nosotros cinco, nos sentamos con Messi y le decimos, mira, tenemos este plan. Acá en la Argentina. Para sentarte a hablar con Messi, tenés que multiplicar todo Y Messi llegó hoy a 6 a los besos de lengua con chiquitán. Te di una puta. No, no, viste, te digo. Es una imagen fuerte. No te debe nada. Es una imagen fuerte. Mirá esta situación. Lo sentamos a Messi acá y le decimos, Leopoldito, escuchame una cosa. Tenemos un plan. Tenemos un plan. Con el dólar topeado en 170. Ya te gusta sentarlo acá y decirle, tengo un plan. O no. Pero es un plan en peso. Aparte el aire también Messi está para mí pensando en qué quiere hacer después de que deje jugar al fútbol. Porque eso de no, si tiene 40 años y que se vaya a viajar, mentira. Los humanos nos aburrimos. Algo querés hacer. Yo lo veo mucho más a Messi en un lugar de dueño de un club, de Armando, que de entrenador. De Beckham. Ya lo compró. Ya lo compró el club. Lo tiene con Nito. Claro. Es de él. Y para mí le gusta. Fijate que hace los festejos de los goles. Suben historia. Hoy vean, por favor, Apple TV. Encuentra dentro de eso un... Universo. Claro, un universo post-fútbol. Porque deben pensar en qué hago después del fútbol los jugadores. Muy inteligente. Nosotros también pensamos qué vamos a hacer de acá dos años. Bueno, los jugadores también. 26.000 personas mirando, Duca. Uf, ¿cuánto? 26.000. Buen número. Es récord. ¿Cómo me ves, eh? ¿Cómo me ves? No me ves, no entiendo bien. La doble. Hacé la del Indio Solari. El alogarismo. Yo no sé por qué se ve el alogarismo. El alogarismo. No entiendo el alogarismo. El alogarismo. Estar acá es lo máximo, boludo. Mirále las caras los tipos de estos. Ah, pero esto es tan consagrado. Tienen la pija dura. Aparte juegan con las medias bajas. Olvidá. Te boludo. Marcan chicle. Aparte juegan tercer tiempo. No juegan el partido. Ya están con los sanguchitos. Dentro de poco, ¿sabés lo que van a hacer? Van a poner la tercera. Van a venir, se van a quedar ahí. Vas a quedar tanto. La brigada B, la brigada B. Vas a quedar tanto. Sí, sí, van a poner la tercera. Duca, ¿podés ser tan cagón de no decirme qué pasa con Demichelli en River? No, eso. ¿Cómo que están acá? No sé. De Michelli, bueno, ahí tenés. Ahí tenés. Ahí tenés. Ahí tenés. Ahí tenés. Vamos a preparar un muñeco y vamos a construir un muñeco y vamos a hacerle creer a la gente que con este muñeco vamos a reemplazar al tipo más grande que tuvo River en toda su historia. Ahí tenés, ¿eh? Una verga lo que quisieron hacer, boludo. Una estafa. Una estafa, o sea, te toman a la gente por pelotuda, boludo. Y lo peor es que el 50% de los hinchas de River se lo creyeron. Pero Duca, escuchame. Porque se lo repitieron durante... Perro, ¿qué hacías? Si yo te sigo llamando perro, un día vos salí en cuatro patas, movés la cola y ladras. No. Bueno, boludo, créeme que sí. ¿Qué hacías vos como presidente de River? ¿A qué llevabas? Lo primero, primero no uso una institución para programar mi futura presidencial. Bueno, está bien. Bueno, no me digas que está bien. ¿Pero qué hacías? Técnico, hablamos de lo deportivo. ¿A qué llevabas? Traigo un técnico, pero no preparo todo un andamiaje cualquiera. El que quieras, el que van a traer ahora, Crespo, el que traían, el que dijiste ayer cómo se llama, el que sea. ¿Cómo se llama? Pero ¿sabés lo que no hago nunca? El que traían iba a caer. Pero no Gallardo, iba a caer cualquiera. Lo que pasa es que para mí ellos hicieron algo que claramente pensaban que lo estaban construyendo bien y lo construyeron mal. En el fútbol, construir realidades paralelas es difícil. Porque un día no ganaste dos partidos y se te vino todo el castillo de naipes abajo. Salieron campeones y en dos semanas de repente. Por eso, pero para mí lo habían subido tanto. Porque el fútbol es un lugar de clavos. Ahí vino con esta está hace dos semanas con los esclavos. Hay que salir de la esclavitud. ¿De qué esclavitud hablás? De la de los periodistas, la de los dirigentes, la de las marcas, perdón. ¿Qué perdón, boludo? Pero venía de nadie. No, no, no. Pero quiero decirte, o sea, ¿qué hace River? Pone a cien esclavos a trabajar en decirle a la gente que Demichelli es Dios, boludo. ¿Y vos no te crees? O sea, perro, a vos para que te convenzan de que Demichelli es Dios. O sea, vos no lo tomás ni en Estudiantes de la Plata si vos sos el presidente. Dicen, tenemos a Demichelli. No, gracias. Lo decís yo, sos presidente. Dale, dos minutos. No, pero tampoco es para matarlo. No lo estoy matando a Demichelli. ¿Sabés lo que mato? Y está diciendo que no lo contratarías para ningún lado. No, no lo dije para ningún lado. Estudiantes de la Plata. Estudiantes de la Plata, o sea... Que no lo hubiese tomado si es un técnico que no dirigió nada. Está bien, bueno. Bueno, pero con ese criterio es que Aloni tampoco dirigió nada. Y sabe campeón del mundo. Te la tomo. Te la tomo. Te la tomo. Te la tomo. Me rompí el horno. Sí, sí. Está bien. No, pero así es la vida. Así es la vida. ¿Sabés que a mí me agarró una bacteria que es una en 10.000? ¿Sabés la bacteria que me agarró y casi me destruye, me come todo? Es la posibilidad de que es una en 10.000. Sí. Me la comí. Ahora, las otras 9.999 ganaron. Y la posibilidad de que a alguien le vaya bien en River posgallardo era una en 90.000. Bueno, déjame decir, contestártelo. No monte un ejército de esclavos para mentirle a la gente. Le digo a la gente, vamos a reemplazar al mejor del mundo. Nos va a llevar un proceso de tres años. Vamos a ganar y vamos a perder. La gente no te lo banca. ¿Qué, qué, qué? ¿Y ahora qué hacen? No, no, pero no digo que lo que armaron estuvieron bien, pero también es cierto que la gente no te banca. Ahora vamos a armar un periodo en el cual... Menos en River. Menos en River. Y aparte, el primer año... Esperá, esperá. El primer año de Brito fue malo en términos deportivos. El tipo se le va a Gallardo y perdió los dos clásicos con Boca y Boca salió campeón de los dos campeonatos el año pasado. Y River quedó afuera de Copa Argentina rápido, creo con Patronato y quedó afuera de la Copa Libertadores con Vélez en octavo de final. Le fue mal a River el año pasado. El primer año de Bebelito el último de Gallardo sería. El que viniera iba a tener un problema porque es como el que vino después de Bianchi, el que vino después de Motazamero. Siempre hay una historia ahí cuando un tipo rompe con una matriz. Hegemonía, hegemonía. Exacto. Sin embargo, creo que ellos en este caso no supieron cómo se maneja el fútbol argentino. Hablo de los dirigentes de River. Vos a la gente no le haces creer las cosas. Yo no comparto con Duca. Eso es viejo. Hoy la gente no mira tres canales de televisión. Nosotros cuando éramos chicos lo decían y hembro listo. Sí, che, no sabés. Va a venir tal jugador. Hoy no. Hoy la gente dice pará, pará. ¿Por qué me dicen esto? Hay otros medios que critican ese esto. Hay otro que critica este que criticó lo otro. Ya no se construyen realidades donde no hay. El hincha de River quería ganar la Copa Libertadores. Quedó afuera de la Copa Libertadores y todo eso del equipo extraordinario, del Bayern Núñez. Chao. Chao. Y los mismos que lo levantaron a Demichelis, no por Demichelis y no por alianzas que tienen que ver por encima, lo van a matar porque Demichelis, ¿sabés cuál fue el grave error para mí de Demichelis y por distintas conductas que fui viendo de él? Creerse que lo que decían se lo decían a él. No se lo decían a él. Se lo decían a River o en todo caso se lo decían a Boca. Porque ellos tienen esta cosa de pelear contra Boca. Esta es una cuestión muy mía, ¿eh? Si no quieren creerlo está perfecto, por ahí estoy... No, no, pero es verdad. Pegarle a Boca muchas veces es levantar a River. Y era... Bueno, pero en los últimos años River se levantó solo. Discutamos los últimos años. Discutamos los últimos años. Sí, no, sí, sí. Pero para, para, ¿qué son los últimos años? En los últimos cuatro años River no ganó nada a nivel internacional. Sí. Y a nivel local Boca ganó más que River. Sí. Esto es algo que... ¿Los últimos cuántos? Desde que asumí Riquelme. Ah, sí, sí. Que es para mí donde hay un cambio de paradigma respecto al trato en los medios de comunicación. Una sola cosa, perfecto lo que decís. La declaración que hiciste recién es de un profesional del periodismo. Yo soy hincha y ahí voy a lo que dijiste recién. Riquelme es un tipo que desde que asumió dijo la verdad. En River, desde que se fue Gallardo dijeron mentiras. Ahí es el razonamiento que te hago. Distalar la mentira como una verdad. Nosotros traemos al alemán. Para mí, más que mentiras, ¿sabés lo que hicieron? Se nota mucho que están construyendo algo. Todos los partidos van 83.162 personas. Todos los partidos se habla de que es el estadio que más gente tiene. Todos los partidos te enrostran que River ahora es popular. Todos los partidos te dicen que de Michelli si gana... ¿No crees que todos intentan construir algo? Obvio. Pero todos, ellos también. Creer que unos son los interlocutores de la verdad más pura y cristalina de todo y otros ensucian. Vos sos de un club en donde el relato coincide... Pero la construcción del relato de Boca también existió. Va a haber... No, no, pero en este relato. En el de Riquelme, Riquelme dijo que este es un club que va a ser de los hinchas de Boca. Es un club que va a tener chicos en la primera. Es un club que va a ir de menor a mayor. Es un club que es donde los exjugadores van a estar manejando el club. Es un club que va a estar abierto, que no vamos a discriminar. No vamos a hacer una... Se equivocó mucho también. No, pero errores tienen todos. Pero el relato es sincero. Por eso le pegan a Riquelme. Porque a Riquelme lo atacan y atacan a Boca. Porque es un relato sincero. Y en este país, lamentablemente, desde un tiempo hasta... Desde mucho tiempo hasta parte, los relatos son mentirosos. Se construye a través de la mentira una realidad. Y cuando eso explota, cuando la pelota no entra, porque el fútbol tiene eso que decía el perro antes. Tiran el centro, pegan el palo, entran o se va afuera, viene una catástrofe. Y de Micheli no es el culpable de lo de River. En parte sí. Son... No, porque se va a prestar algo. Se va a prestar algo. El que viene va a ser también. El tema que se planteó, para mí, y eso sí es relato absoluto. Relato mata dato. Dato mata relato. Sobre todo desde Boca y desde River. Se planteó que... Nunca se dijo, ¿no? Se planteó, y no está mal, ¿no? Me quiero drogar conmigo. Que lo único que importa, lo único que importa es la Copa de Hidratadores. Y no existe nada más. Es verdad. ¿Está bien? Riquelme es parte de eso. Riquelme recontra parte de eso. Claro, claro. ¿Por qué? Porque él es el... No, porque le levanta a él... Exactamente. ¿Y dónde está? Exactamente. ¿Y dónde está? ¿Qué? En la semifinal de la Copa de Libertadores. No, pero... O sea, el relato es verdadero. O sea, que River, River, River ganó hace dos meses un torneo local y de Micheli no sirve, el otro no sirve. Bataglia tampoco, ¿eh? Bataglia tampoco y también lo ganó. Por eso, por eso digo, a Boca, lo que ganó Boca con Bataglia, con Ibarra, se menosprecia, ganaron porque no ganó a la Libertadores. A River, a de Micheli se lo menosprecia porque no ganó a la Libertadores. Y si encima, exacto, y si encima el clásico rival está en la semi o en la final o lo que sea, lo otro no sirve. Es una locura. ¿Qué pasa a vos, perro? Estudiante está sobreviviendo toda esta etapa porque gimnasia es un desastre hace 40 años. Si no, si estudiante fuese River, si gimnasia fuese River, vos estarías enloquecido. Y bueno, pero a gimnasia un poco le pasa eso con estudiantes. O le ha pasado el club prendido fuego porque a los otros le va bien. Pasa un poco en todo lo que... Pero a nivel Boca y River, que son los dos equipos, está como instalado eso, boludo, y no sirve nada más. Es una locura. Vos que sos de Racing, vos que sos independiente, yo que soy estudiante, por un campeonato local matás. Sí, obvio. Y acá es como, bueno, listo. Duca. No, se pasó. ¿Le podés decir algo al cirujano? Tiene una cara rara del cirujano. No, yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Podemos hacer la pausa y se quedan hasta el final? ¿Te parece bien? ¿Qué pauta? Yo creo que amerita que se quede hasta el final. Sí, sí, obvio. ¿Está bien? Porque si no, no... No, si me tengo que ir ahora, no vengo nunca más. No, no, se queda. Igual nos queda hasta media hora. Si me costó 3.500 pesos. Se pueden quedar hasta el final. ¿Cuándo terminan? Sí, boludo, hoy. A las 9. Sí. Pero 3, te quedaste hasta las 4 de la mañana. Vamos a escuchar a Chevron haciendo Ey. Ahora venimos como más para en la mano. La entrevista de la semana fue presentada por la nueva Bacon Cheddar MacMill de McDonald's. Con mucho, muchísimo cheddar, che.